El bicho puede... Ah bueno, ah bueno, está bien Pero yo no me aguanto La gana ya, y que venga, me paro ya Ay que ya te quedaste con los nervios Jugámonos, jugámonos, un perrito, un perrito Un perrito, una manita pues Un pequeño realce ahí al juego Porque mirá vos Vos los han citado a nosotros aquellos Los que jugaron a Castilla, te acuerdan? Si, 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 si Lleguen ahí unas tardes Que vamos a llegar nosotros A echarlos una manita Pero mirá Sabes que es lo admiroso de hoy Que hoy de aquí Te va a ir uno Pelado, pelado Si es que hay gancho Izquierdo, gancho, derecho No, no, no tienen que pelear porque La mesa no lo tienen que dejar pelear Y ahora que yo estoy que... No, mejor voy a quemar el naipe No, ay que... Mucha más grosera Es que ve de verdad No, 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 no Ay, ay, ay Ay, ay, ay Manita, manita Entonces, manita, tiro yo primero Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Veneme ¿Y que estamos jugando? Ayer que le ganan, 2 y 3 ganan Después, y de las piernas Ay, pero de 1 a 2 piernas La diferencia de jugar entre nosotros es que los 3 llegamos pelados y nos vamos a ir pelados Los 3 llegamos así Es que yo no sabía Ese huesito yo te lo tiré Acordate que estamos jugando perdida Voy perdida Estamos jugando al perro Le tira huesita y yo lo agarro Si ¿Para qué no jugamos al...? Voy perdida No llevo ayuda Vaya, hoy si va... Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Yo no le voy renunciando Ay, pero si el que llevaba es el rey No, no, no Que dijo que iba perdida y ella ganó siempre Y yo, este juego ya no me está gustando Ay, ay Ay Uy Si la mira bloquea, le salió No, pero... No, pero... Ya, miro, ya se lo dan Capas los pujos los dos Los dos salimos Eh, ¿y no quieren café, bicho? Joder, la pregunta ahí, esa pu... chica A mí no me llega muy dulce, que diga Panta, bien, ya te la traigo Los dos salimos perreados Vamos a dar otra manita nosotros Los dos y ese ya no le voy no como este otro hermano acabamos de salir bien perreado ahorita esta jugando pecho le vamos a dar una manita a usted echámosle un perrito ahorita y de cuanto lo esta jugando que? no le puedo hablar a mil de mentes no le pego pista aquí miren estamos jugando a la mentira estamos jugando a la mentira al menos tú te lo quieras regalar al piso vaya chico el café le van a dar al gato y el medicano creo que ya es tarde y no viene ya es tarde pero son como las tres y algo pues ya pueden ahorrar vas a volver a perrear porque los acaba de pegar una ganada si hubiéramos apostado piso no le vayan a pedir las cartas porque ahí está mojado pues no sabía ya recoja la otra la otra se está mojando yo le digo que no tiene dinero hay no es que nosotros ahorita no estamos jugando recoja aquella que se está mojando recoja primero pero esto se va a dejar alimentar yo me voy a dejar ay que bonita mira y por que esto va a caer un solo? si buenas tardes En este bonito lugar donde yo prefiero que ahora pues va a caer algo bueno Bueno nosotros siempre vamos a ir pelados los tres Pero de uno de ustedes dos que tienen plata uno de ustedes se va a ir mar majudo Y el otro se va a ir con el moco gacho Si porque con el moco gacho Porque va a salir un ganador o un percedor Ustedes muchachos se están refiriendo a que como que yo con carmelito vamos a hacer los meros pesados Son los albitriones del juego Si no pues entonces ustedes lo han dicho ¿Como intentaría ustedes? ¿De que lado le canta la jorajora ahorita? Ok muchachos gracias Muy bien bueno vamos a darle una probadita por si los nervios se me tranquilicen ahorita Vamos a ver como va a salir con el chanay Por favor Órale pues este café es el mero chingón Llega Bueno pues hasta luego es tarde pues Vamos a comer el caño ya pues ¿Qué quieres? ¿Quieres café? Ese me trago ¿Quieres café? ¿Quieres café? ¿Quieres café? ¿Quieres café? ¿Quieres café? Este es el de la suerte miren Este es el de la suerte Pues ya 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 Quieres déle Que comiense pues muchachos ¡Quieres café! ¡Woohoo! ¡Lexy! O bien se va en la... O bien se va en la... ¿Como pues mexicano? Sí, tiene que apesar Haga su apuesta ahora pues Usted hablele... Usted hablele... ¿Cómo se? Veo yo pues que... Se está poniendo un poco interesante aquí la jugada Una vez la apuesta está en repartida Haga su apuesta Haga su apuesta Sáquenle la tabla lo que vas a apostar y aquí Vamos la día 10 para comenzar Vamos la día 10 Sáquenle la tabla de la mija Ya está... ¡Escuchamos! ¡No! ¡Mejor vamos la mesa para allá! Vaya... ¡Vamos! ¡Vamos la mesa! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Ay! ¡Ahí! 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 Espérate ¡Ahí! ¿Qué te llamamos allí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No vas a tratar hoy en día? Con voces de revés ¿Qué nunca han visto esto? Uy ¿Qué es eso? Mechito Mechito Ponga las dos Se va a estar raro Tiene que crear esta cosa Una canción Véanlo Vean la pena No es Bueno pues yo aquí me quedo Me quedo Ahí va El mexicano está roncando y es por alto Vean 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 Me quedo cuadrado Esto me huele a... Francisquita ¡Vaya mexicano! ¡Va! ¡Va! ¡Eso! ¡Francichita! hagan su apuesta pues me has ganado la primera pero ahorita nunca se sabe se gana y se pierde pero yo ahorita quiero ganar 200 me quiero reponer pues me quiero reponer desde la mano que he perdido pues no se va a pedir hoy el mundo con los procesos denme dos bota 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 j hemisphere bota 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 Estas personas estaban muy cerca ahí Un coca, ¿verdad? Un coca, un coca, un coca No, este pechado no le ha aparecido ¿Qué pasó, pichu, güey? ¿Qué pasó, pichu, güey? ¿Qué pasó, pichu, güey? ¿Qué pasa, pues? Chocó, asciende Un coca, un coca Un coca, un coca Un coca, un amigos No, los huecos... Un coca, un coca Un coca, un coca, un coca De nuevo, puedo ir a la casa ¿Qué pasó? No, pues ¿Qué pasó, pichu? ¿Quién pasó, pichu, güey? si no voy a dar una carta revisenlo no si eres un jugador normal ni quiera que le cobro por la mesa y no vayan a pelear no hombre sigan el juego ya dejen de estar peleando yo pude la vida es una ruleta mire la vida va aquí mire de repente está arriba y de repente abajo yo pude con la derecha de arriba pues que la mera me atacó y a las de rena pues yo le tengo disconfianza a este wey pues no se yo tal vez vean bien pues no vayan a andar vean 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 mexicanos después pues no vayan su apuesta pues mexicanos lo podemos devanar y eso no lo apuesta no suave suave esta bien esta bien ahorita vamos a apostar a los clientes esta grande el rimero todavía mexicanos usted quejaba me dice mi muchacho oye vamos a apostar a ese carmel no usted me aguinte una buena una buena tu lo dale va a ahorita vamos a apostar nada mas hay nada menos que 500 carmelito quita 1500 mirelos bien 500 fíjense bien no vayan a estar después que con el jodín que denme dos coras y dos de franceses mira que lindo mire si hace una una es una mire miren unos pescaditos pueden brincar aquí mira estos pescaditos que esta haciendo de mi misa fin fíjate bien fíjate bien uy, uy, uy ahhh, la polla alguien se va a perder alguien que pida pide ahí van ya, ahí van todos esta bola es mega bestia una piba menchita nomás si, 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 si no, porque como uno en estos momentos se pone nervioso entonces mexicano ruge va a rugir o no va a ruge o no ruge pero deje que las pide vele pues vele pues vele que tiene ah pues nomás aquí le va a vestir un bonito finjón a este carmelito vay veámoslo pues vaya carmelito escalita mi niño como la de esto carmelito va a color miren uuuu color color mexicano brava menchito 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 pajo canado viejo jale las tablitas jale las tablitas jale las tablitas jale las tablitas ay no pues hoy no es mi día quizás hombre si hoy es su día que va a perder todo no pues no pues no así no así no se vale como que me estoy encorajinando mami como que que mas vida que hay yo marco esto va a la otra manita pues va a la otra manita va a la otra manita va a la otra manita ya fija chico chico extraño chico 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 Arreglémoslo en el juego. Como personas civilizadas, comencemos a volar de nuevo. Arreglémoslo jugando. Tranquilo. Me queda todavía mi manojito. El pante está como... El pantecito Menchito ha crecido. Está bonito. Estoy pensando una cosa. Tiramos ribón ahorita con el pantecito Menchito. ¿Cómo así? ¿Cómo así? El pantecito no ha jugado. Toda la plata ahorita. Toda la plata ahorita. Este mexicano está con el nudo hasta la cintura. Pero no te da rajando. Está con el nudo hasta la cintura. Pero de rajando. Oiga, todo o nada. De rajando. Oiga, ya. Todo o nada. No pues, pero ven Chito. Veamos como estamos aquí pues. Yo creo que hoy no me pido. No se va a pedir. ¡Ay no me pido! Al seco fue a asegura ahorita. ¡Uh! ¡Vamos mexicanos! ¡Mexicanos! No me pido. Chicodona. No está muy bien. No está muy vieja. ¿Está bien? ¡No voy a seguir! ¿Tiene que dejar el guispe tocándome? ¿Está? No pidió es porque sabe. No pidió es porque sabe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay no menchito, no quiero trampas. Ni que yo fuera entonces el que le puede trampar. ¡Aye! ¿Qué ha hecho? ¡Qué legal! Que trampa no me gusta Aquí, aquí, ahí está tendelado ¡Dónde está coca aí! ¡Dónde está coca o apuntito! ¡Dónde está la cosa! ¡Como si!